... Muy buenas tardes señores, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos nueva edición de Esa Actualidad. Hoy la compartimos con Jesús Fuentes Lázaro. ¿Cómo estás Jesús? Hola, buenas tardes. Fernando Mora, un placer, como siempre. Antonio Illán, bienvenido. César, encantada de verte de nuevo. Señores, gracias por seguirnos semana tras semana. Como siempre, análisis, información, con rigor, con seriedad, con muchos datos y con la experiencia y enfoque de cada uno de nuestros compañeros, titulares y siempre los temas importantes de los últimos días. Les avanzamos sumario y arrancamos. Por segunda vez en tres años, Pedro Sánchez se subió a un escenario a desgranar un discurso como secretario general del Partido Socialista. Este pasado domingo, el millar de delegados que acudió al Congreso de este fin de semana ha respaldado con un 70,5% la lista de los 49 miembros de la Ejecutiva que les presentó. Su lenguaje de ahora difiere de lo utilizado en la clausura del Congreso de julio de 2014 y también su planteamiento de fondo. Pedro Sánchez ha declarado al Partido Popular su principal enemigo y anuncia una oposición sin tregua. Su primer objetivo, ha señalado el nuevo secretario general del Partido Socialista, será buscar una mayoría alternativa parlamentaria que permita sacar a Mariano Rajoy del gobierno. Si no lo consigue por los vetos entre Ciudadanos y Podemos, que de nuevo ha pedido a ambos que levantaran, anunció que tratará de desmantelar las principales reformas del Ejecutivo Popular. El juez ha imputado a los ediles de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, por el caso del Open de Tenis. El instructor les ha citado a declarar en condición de investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos el próximo 18 de septiembre. El juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Capital y les ha citado como investigados. Si la calidad democrática de un país se mide por la libertad de prensa, la naturaleza democrática de un partido político se calibra según el respeto que manifiesta hacia los periodistas y su trabajo. Podemos ha vetado a varios medios de comunicación a un desayuno informativo celebrado esta semana. El encuentro de los calificados en la jerga periodística Off the Record, celebrado en la sede de la formación en Madrid y con la presencia de 17 periodistas, tenía por objeto presentar a los nuevos portavoces estatales y detallar sus funciones dentro de Podemos. Sus dirigentes justifican el veto a cinco medios, alegando que cursaron una invitación selectiva para generar espacios de confianza. La metáfora es un recurso adecuado para ayudar a esclarecer realidades, ilustrar palabras. La mayoría de veces se usa con acierto, pero en otras se hace con desacierto. Es lo que le ha ocurrido esta semana al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que apeló a la lucha contra ETA como referencia para el independentismo en su desafío al Estado. Como elemento común, la persistencia y la no resignación. La equiparación, ya de por sí desafortunada, coincidió además con una trágica efeméride. Se cumplían 30 años del atentado de Hipercor, el más sangriento de la banda terrorista, dejando 21 muertos y 45 heridos. El partido de Emmanuel Macron, la República en Marcha, ha obtenido este domingo una mayoría absoluta incontestable en la nueva Asamblea Nacional, consiguiendo 350 de los 577 escaños de la misma, según la proyección de votos realizada por Le Fígaro. Aunque una abstención histórica del 56,6% empañó este resultado y recordó a Macron que su mayoría parlamentaria no se corresponde exactamente con una mayoría social. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Nos remontamos al domingo 39º Congreso del Partido Socialista. Había muchas miradas puestas sobre lo que allí aconteciera y especialmente la figura de Pedro Sánchez. Me gustaría conocer, pulsar en primer lugar, la valoración, a grosso modo de todos mis compañeros, después entramos en detalle porque se han desgranado ya algunas intenciones del secretario del Partido Socialista, reelegido, Pedro Sánchez, incluso ya ha verbalizado alguna de sus intenciones y se están trazando estrategias de cara no solo a maniobras internas dentro del partido, sino también a propósitos de cara al resto de formaciones, concretamente al gobierno y a Mariano Rajoy. Pero antes de entrar en esto, si queréis seguimos el orden, Jesús, porque todos querréis hacer vuestra valoración sobre ese 39º Congreso. Según tu opinión, ¿cómo fueron las cosas? Bueno, a ver, los congresos de los partidos siempre son actos muy complicados y muy difíciles, que tienen una serie de claves que hay que ir luego viendo con el tiempo y entendiendo con el tiempo. Complicado, con todos sus antecedentes especialmente difíciles. Este, claro, este, con los antecedentes venía de una complicación extrema. El que se haya resuelto por la vía racional en los partidos, vía Congreso, a mí me parece que es un acierto y es una prueba de que los partidos todavía en España tienen recorrido. Y esto lo digo porque luego seguramente hablaremos de Macron y el efecto Macron. Entonces, bueno, yo creo que esa es la primera parte, por lo cual hay que decirse que entraría dentro de la normalidad, a pesar de las anormalidades que han rodeado al Congreso. Y los pasos que se están dando ahora a mí me parece muy prematuro todavía emitir una opinión. Yo creo que hay que ver cómo van concretándose las cosas. Vamos a ello, pero como efectivamente podemos remitirnos incluso a palabras literales del propio Pedro Sánchez, partiendo de ahí, seguro que algún análisis podemos desgranar. Fernando, tu visión general del domingo pasado. Yo estuve el sábado en el Congreso de invitados y la percepción que yo tuve es como que era un Congreso diferente a los que yo he asistido y regularmente he asistido desde que milito en el partido, más de las veces como invitado. ¿En qué? Pues en el ambiente. Yo veía que el ambiente no era igual que el de siempre. Se nota que todo lo que ha sido el proceso de primarias ha intoxicado internamente a la organización. Yo espero que después de la conformación de la nueva dirección del partido, después de la aprobación de las resoluciones que se han aprobado, la nueva Ejecutiva Federal evidentemente tiene un trabajo importante y ese trabajo importante es cuando se habla de unidad y uno de los gritos unánimes que allí se daban y que repitió el nuevo secretario general y que repitió el presidente del Congreso del partido era unidad. Evidentemente la unidad se hace mediante la acción. Yo entiendo que la Ejecutiva Federal sea a modo y semejanza de como quería Pedro Sánchez, pero es cierto que hay que trabajar la unidad, no basta con repetir la palabra mil veces, porque hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez gana las primarias con un 50%, un 50,4% si no recuerdo mal, y existe casi otro 50% que no votó a Pedro Sánchez. Luego es importante hacer un trabajo que es decisivo para el futuro de la organización y es integrar a todos aquellos que no lo votaron. Nadie tiene por qué estar en el mismo sitio en que estaba, evidentemente, pero un partido que tiene 180.000 militantes tiene que integrar a la mitad, si no evidentemente quedamos a reducir la mínima expresión. Si ese ambiente marcaba la diferencia, ¿cuál es el clima que se respiraba? ¿Podemos hablar de qué? ¿De tensión, de desconfianza, de incertidumbre? ¿De incertidumbre? Yo creo que estaba más un poco entre la incertidumbre y cierta desconfianza, lo que yo respiraba. No había, y si había tensión, había una tensión contenida, pero tampoco no se ha manifestado esa tensión, porque yo creo que quienes perdieron las primarias, yo creo que han sido muy sensatos a la hora de no plantear un enfrentamiento. Ellos podían haber planteado una lista alternativa al Comité Federal y no lo hicieron. Sí hubo un cierto descontento que se manifestó con el hecho de que la Ejecutiva Federal obtuvo el 30% de abstenciones, cosa que regularmente no suele ocurrir, porque al final la Ejecutiva Federal siempre ha sido fruto de un consenso, incluso cuando ha habido enfrentamientos entre diferentes candidatos. En este caso ha habido abstenciones. Bueno, yo creo que era una opción democrática que podían tomar los delegados, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque aún habiendo hecho Pedro Sánchez la Ejecutiva, que él creía que tenía que tener, que es una Ejecutiva de confianza, ahora hay que trabajar para ganarse la confianza del conjunto de la organización, de los que le votaron y de los que no. Antonio, tu valoración, tu crónica. No estuve en el congreso ni de invitado ni de nada. Ni de implicado. Ni de nada. Estuve en el teatro, que es otro congreso diferente. Pero muy diferente. Pero vamos, sí que lo he seguido por los medios y por los nuevos medios, como son las redes sociales, y estuve muy al tanto de todo ello. Yo la sensación que tengo es que el congreso fue muy poco conflictivo, o por decir, fue muy de guante blanco. Precisamente por una razón, y es porque todo el poder ya estaba dado, y la militancia de alguna manera se había expresado, y quien tenía el poder era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha tenido las manos libres para hacer una Ejecutiva a su antojo, a la que nadie se ha opuesto, aunque algunos no la hayan votado, lo cual me parece lógico. Y me parece que ha sido, por lo que ha trascendido, un congreso con poco debate, en las resoluciones no han trascendido alguna que haya tenido algún debate serio. Pues, hombre, está siempre la tradicional de la propuesta de que el partido es republicano, que nunca llega a pleno, porque siempre se ataja esa propuesta antes de que pueda discutirse o votarse. En este congreso también ha ocurrido como ha ocurrido en otros. Y para mí sí ha habido un hecho muy significativo, y a mi modo de ver políticamente incorrecto y personalmente maleducado, y es que los delegados de alguna delegación, como pueden ser los de Andalucía, no sé si algún otro más, pues dejaran el asunto del congreso, el asunto de los debates y el asunto de las votaciones, y se fueran a una sala de fiestas a tomarse unas cañas. Eso no me parece políticamente correcto en la organización interna de un partido. Y a partir de ahí, pues ya ha habido un par de cuestiones interesantes que ponen diferencia entre lo que es el PSOE, llamémosle, nuevo, y el PSOE, llamémosle, viejo. Pero de esas hablamos más adelante. Bueno, este congreso ha sido lo esperado. Sánchez gana las primarias. Para mí, el mayor problema que tiene el PSOE actualmente es las primarias, que ellos crearon para ser más democráticos que los demás, y resulta que al final les ha salido el tiro por la culata, porque han conseguido que voten solamente, exclusivamente, los afiliados del Partido Socialista, que llevamos avisando mucho tiempo, que muchos de esos votantes nuevos, afiliados del Partido Socialista, no sabemos dónde han salido. Quiero decir que se han afiliado escasamente meses antes del Congreso para justamente apoyar la candidatura de Sánchez, porque el resultado no se lo esperaba nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, Sánchez ha conseguido, con las primarias, ser el secretario. Aquí llega al Congreso ya con todo hecho, todo hablado. De hecho, la misma noche del Congreso habla con Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, que es la que más votos aporta, o la que más afiliados tiene en toda España, y de esa reunión, según parece, salen sapos y culebras. El hecho es que Susana se ausenta del Congreso, ella y todos sus partidarios se van del Congreso, y es más, hay gente dentro de la Junta, de la directiva de Susana Díaz en Andalucía, que está muy enfadada porque esperaba que Susana diese un golpe encima de la mesa en este Congreso y sacara a relucir los colores a todo el mundo. Pero, en este caso, creo que ha preferido el callarse. Yo creo que la política que plantea Susana ahora es que sabe que Sánchez se va a volver a estallar otra vez, porque una cosa es que gane el Congreso, y otra cosa es que se metan las elecciones. Si es que llega a presentarse a las elecciones y gane las elecciones, habiendo sido el presidente el candidato socialista peor valorado, y que peor resulta sobre la historia del PSOE en España, el peor, y ahora resulta que resurge, porque le han apoyado 180.000, de los 180.000 afiliados le han votado el 50 y tantos por ciento, 50,3, o sea, prácticamente un empate técnico, lo único que, bueno, está empezando a trabajar de otra forma muy distinta a cuando empezó en la política, digamos, cuando fuera candidato al secretario general, se comía el mundo, a Rajoy le discutió, incluso le llamó mentiroso en televisión, en ese famoso debate en diciembre de hace ya casi dos años, y resulta que ahora surge como una persona más pacificadora, más tranquilita y tal y cual, pero ya dando la mano, echando otra vez la mano a Podemos, que es la ultraesqueria radical populista en España, y que seguramente muchos votantes del Partido Socialista, que son católicos, que son españoles, que piensan en la unidad de España, que piensan en el mercado común, que están de acuerdo con la Unión Europea, que están de acuerdo con haber firmado el pacto con Canadá, justamente hoy, o en el día de programación de hoy, de grabación, Sánchez ha dicho que no va a votar a favor de la unión del mercado libre con Canadá, entonces son aspectos en los que la gente yo creo que empezará a valorar y dirá, bueno, vamos a ver, yo soy socialista, pero yo soy, ante todo soy español, ante todo soy, estoy partidario, estoy de acuerdo con la Unión Europea, estoy de acuerdo, estoy en contra de Podemos, por eso el resultado de las elecciones últimas, al querer acercarse a Podemos, a Probe Iglesias, fracasó, y bueno, eso es un poco lo que yo... A ver, vamos poco a poco, sí, porque son muchas cosas, vamos a intentar hacer intervenciones un poquito más breves, y después vamos desgranando temas. En cuanto a esas primeras acciones, yo aludí a ellas en la presentación, podemos destacar, por un lado, a nivel interno, y en este caso creo que por parte de los varones del Partido Socialista, un claro repliegue. Hay muchos medios y analistas que coinciden en que se está percibiendo, pues, ese paso atrás, o por lo menos esa contención por parte de algunas figuras destacadas del Partido Socialista. De cara al exterior, yo creo que el movimiento indiscutible de Pedro Sánchez, ha sido la constitución de un frente, contra Mariano Rajoy y contra el Partido Popular. Así lo recogían, por ejemplo, medios como El Mundo, que titulaba ya su portada, como Sánchez reivindica el 15M y un cordón sanitario contra el Partido Popular, coincidía el país. En la frase destacada con respecto a ese congreso, Sánchez declara la guerra total al PP sin concretar su proyecto. Me gustaría que opinarais y valorarais ambos hechos, por un lado, insisto. Posiblemente los titulares fueran un poco exagerados. Vamos a ver, yo creo que hacia el Partido Popular, y ganado a pulso por parte del Partido Popular, hay un rechazo muy amplio, muy amplio. Que evidentemente Sánchez, y ya lo dijo, es decir, lo que no puede sorprender de Sánchez es que diga que su principal adversario es el Partido Popular. Sería, o que si hubiera dicho lo contrario, sería absurdo. Yo creo que en eso lo ha dejado meridianamente claro. Pero yo creo que sí hay una confluencia entre gran parte de los partidos del arco parlamentario para hacer reformas importantes, que evidentemente tendrá que aceptar el Partido Popular, esta misma mañana. Se ha votado una propuesta de modificación del Estatuto de Radio y Televisión Española, para volver a un modelo de televisión pública similar al que en su día impulsó Zapatero, que es trabajar en pos de la independencia de lo que es la Radio y Televisión Española. Y la han votado todos, pero la han votado todos incluido el Partido Popular, que fue el que cambió la legislación de Zapatero. Luego, evidentemente, el Partido Popular se está dando cuenta de que ya no goza de mayoría, que ya no puede imponer su director de radio y televisión española, que la televisión pública tiene que tener un carácter más independiente y además se exigen unas mayorías como se exigían en su día en la ley anterior, que es la dos terceras partes de los miembros del Congreso de los Diputados para ponerse de acuerdo en quién se nombra. Yo creo que eso, ante un medio público tan importante como televisión, que se haya sumado el PP, pues me parece bien, porque se la ha tenido que tragar, pero es que además hay coincidencias también y las hemos estado viendo todos estos días pasado con la reprobación de determinados ministros y se ha reprobado al ministro de Justicia, se ha reprobado al fiscal general del Estado, se ha reprobado al fiscal anticorrupción, pues yo creo que también es un hecho importante. El hecho del debate de ayer con la comparecencia de Montoro con relación al... Pero Fernando, hay una intención clara de oposición, no sólo como tal, porque además es que el Partido Socialista a día de hoy debe ostentar una oposición al Partido Popular, pero quizás se rebasa ese papel de oposición por parte de los socialistas, concretamente de Pedro Sánchez, hacia una ya esta quimera venganza personal contra Rajoy. Todos nos acordamos del no es no, del planteamiento incluso de una posible moción de censura, en fin... Yo creo que hay una cosa clara y Pedro Sánchez lo tiene que saber como lo sabe cualquiera, los números no dan y por tanto no hay posibilidad de moción de censura que valga ni ahora ni en octubre había votos para la investidura. Lo que sí que hay son la posibilidad de llegar a acuerdos y se pueden llegar a acuerdos con Podemos y con Ciudadanos para hacer determinados cambios que hagan reversible determinadas políticas que ha hecho el Partido Popular, que ha eliminado derechos de muchísimos ciudadanos a lo largo de los años que lleva gobernando. La sensación que tenemos es que no es quizá una oposición contra políticas del PP sino de índole más personal contra Mariano Rajoy. No, yo no estoy de acuerdo que sea así. Evidentemente Mariano Rajoy es la cabeza de un gobierno del Partido Popular y es la cabeza visible. Luego, también se puede personificar en él o puede aparecerlo pero yo creo que no es una cosa concreta ni personal contra Mariano Rajoy. Bien, os hago extensible la reflexión. Perdóname porque hay algunas cosas que yo no estaba de acuerdo con Fernando al principio ha dicho que había mucha tensión yo estaba en otros congresos distintos seguramente yo he estado en congresos donde he visto también he vivido ambientes raros donde se mascaba como un chicle las tensiones o sea que esos son los habituales de los congresos por lo menos de los que yo conozco. yo he estado en el congreso en el que perdió Pepe Bono y está en el congreso en el que perdió Rubalcaba digo ganó Rubalcaba y perdió Chacón y nunca ha visto esa tensión esa tensión no existe y en más no solamente no la ha visto sino que la ejecutiva que se hizo en esos congresos no se hizo una ejecutiva imagen y semejanza del que había sido elegido el secretario general y eso no es que eso elimina tensiones es que eso elimina tensiones eso no eso no eso no eso es otro tema pero yo de todas formas lo que quería decir es que anotar un dato que a mí me parece muy importante en todos los congresos de los partidos y digo de todos los partidos se ha hecho una cosa como muy paradigmática o sea los congresos son elementos de resolución de conflictos internos bueno pues todos los partidos al final terminan confrontándose no consigo mismo sino con el adversario más directo es decir me explico el PSOE trata de confrontarse con el PP el PP trata de confrontarse con el PSOE en su congreso el PSOE Podemos trata de confrontarse con el PSOE es decir ¿por qué tenemos que buscar un agente externo cuando realmente lo que estamos hablando son de problemas internos? bueno pues yo supongo que es una forma primero de hacerse propaganda y segundo en algunos casos de aliviar tensiones internas que están latiendo dentro de los congresos de todas formas yo creo que este congreso era muy diferente a todos esos congresos a los que habéis estado todos Fernando el muchos y tú en unos pocos y yo el ninguno ¿por qué ha querido? no, no y es por lo que voy a decir creo que en este congreso frente a muchos otros congresos lo que ha habido es muchos militantes de congresistas mientras que en los otros congresos iban a los congresos los mismos de siempre durante muchísimo tiempo ¿quieres que te diga que no es así? no, no, no y te reto a que mires quiénes son todos y cada uno yo lo he estudiado porque hice un trabajo sobre sobre eso no, no, no todos y cada uno de los que van a los congresos y te digo una cosa no hay por ejemplo en la delegación de Castilla-La Mancha no hay ni más ni menos renovación que la que hubo en el anterior congreso a la hora de ir incluyendo a los tirios y a los troyanos porque oye muchos de los muchos de los que se reclaman de base ya habían estado en congresos donde no era de la base o sea que en fin no por eso te digo si es que realmente realmente han ido los mismos los de siempre como que no si ahora has acabado tú tengas que normal que pero Sánchez hay que relucir otra vez a su mano derecha no es lo mismo una percepción que la realidad pero yo te puedo ver los nombres de Castilla-La Mancha yo estoy segurísimo segurísimo que Pedro Sánchez la única intención que tiene es la de derrocar a Mariano Rajoy pero ya no por ya no porque sea el Partido Popular sino por Mariano Rajoy ese hombre tiene un odio mortal a Mariano Rajoy indudable y ahora cree que tiene su oportunidad pero yo creo que se va a estrellar se va a estrellar porque no lo hace con cabeza no es normal y me reitero en lo dicho antes no es normal que el PSOE que es un partido social democrático europeo y que tiene representación en Europa hoy el día de grabación es que coincide ha dicho que no ha denegado el viaje la invitación del Partido Socialista Europeo para juntarse en Bruselas porque no quiere dar la cara ante los socialistas de Bruselas para explicarle a los socialistas de Bruselas que han votado que sí a la Unión ese es el motivo ese es el motivo ahora lo explicas tú pero yo te voy a decir cuál es el motivo real que está en las redes sociales y es el real este hombre no ha ido a Sánchez no ha ido a Bruselas hoy porque no sabe cómo explicar a los socialistas europeos que va a ponerse a reprobar en el gobierno español en el Congreso español la alianza con Canadá que es una alianza libre de mercado igual que la europea quiero decir con esto que este hombre no va a ser capaz ni una sola vez en los dos años que queda de legislatura si es que Rajoy la mantiene el votar algo a favor de lo que diga Rajoy va a votar todo todo en contra y va a buscar aliados en Ciudadanos en Podemos sabiendo ya que Ciudadanos le ha dicho ya claramente oiga señor Sánchez a mí no venga a buscarme a mí temas puntuales con cierta coherencia pero el decir no porque no como tú bien decías no es no a Rajoy de eso nada eso se gana las urnas así que presente usted en las urnas y a ver qué pasa sobre la ejecutiva por favor pero solamente una puntualización a lo que ha dicho vamos a ver César Pedro Sánchez se ha quedado en Madrid porque quería recibir y hablar con Pierre Moscovici que es comisario de la Unión Europea para Asuntos Económicos y que estaba aquí luego le ha explicado no sí sí no bueno lo que tú digas le ha explicado de primera mano las razones a un comisario de la Unión Europea sobre por qué el PSOE se ha opuesto a esa cuestión precisamente ese señor y termino precisamente si yo te contesto ese señor que acabo de nombrar le ha dicho a Sánchez que sepa usted señor Sánchez que España está creciendo al 3% y es ejemplo de Europa en crecimiento económico eso que tiene que ver con que tenía miedo con no sé qué compañeros valoración tenemos tenemos nueva ejecutiva vamos a valorarla por favor por favor Antonio seguidme porque es que no salimos de ahí venga nueva ejecutiva por favor ya tenemos nombres que conforman el número 2 el número 3 de esa directiva del Partido Socialista el resto de equipo que tampoco seguro conocen no vamos a ir enumerando pero sí me gustaría conocer vuestra valoración venga Antonio yo creo que lo característico de esta nueva ejecutiva es que en un aspecto es como todas las demás quiero decir hay muchísima gente en esta nueva ejecutiva que empezó de niño en el partido y que no ha hecho otra cosa en su vida que estar militando en el partido y viviendo del PSOE una buena parte otra parte no pero tiene es una ejecutiva de confianza en el sentido de que uno no se va a exponer a que le den un golpe de estado entonces se coge a los más cercanos perdón ahora que lo conseguimos esto se llama cebar va a aumentar el interés publicidad y a la vuelta la segunda razón de Antonio y por fin que lo hemos logrado hablamos de la ejecutiva de la ejecutiva de la ejecutiva de la ejecutiva